¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡ jeśli! ¿Tú quién eres? Que casi pesa menos ¡Ay coño, a mil! He llevado una bala pati loooool tengo un chorizo parece un puto chorizo la gente cuando entrega esto en plan es salsa yo que se nos vamos a la mina tampoco tengo un puto así me calmo un poco no sé lo que voy a decir de hecho si me preguntan por que le falta la cabeza literalmente voy a decir un lobo y las piernas de tropezos solo un lobo no me acuerdo no me acuerdo quién tío hizo pero ya me la pela que me vean con este traje hecho este traje era el traje que tenía hecho para el tema de la horda ya me la pela no 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 es que tenemos un mosquito en la cara tiene un mosquito en la cara acércate que no muerde ¿dónde está? eh, previa hola ¿cómo se encuentra? ¿cómo está? una mierda ah, ya tenemos dos ¿y usted por qué? ¿no te puedo preguntar? porque voy despejando los hilos con la cabeza ah ah pues sí ah ah qué, lo siento bien pero sabe todo lo tu nada no sé cómo no te has enterado con todo el mundo ah de hecho yo en teoría le iba a comunicar cierta cosa cuando me enterré y ah, no, no, no hay prueba en su momento en su momento los vi en Banhorn el problema el problema es eh, Víctor te llamabas ¿verdad? ah, tal el problema es que mucha gente se puede poner de acuerdo a decirme lo que sea porque al final pues lo pueden ver y puede que sea verdad pero yo sin una prueba o sea una prueba que yo pueda demostrar que es así yo, ¿qué hago? eh, y lo entiendo con la palabra no... no, 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 sí, lo entiendo lo entiendo perfectamente, ciertamente al final las palabras se las lleva al viento ah, no, no claro, he... yo no... yo sé, que lo entiendo, Javier Yo estaba hablando con Roselin referente a un sentimiento de seguridad. ¿Qué pasa? De confianza, de decirle, el estar tumbado al lado de una persona y poder bajar la guardia sin tener que andar pensando que te va a pasar algo. Es decir, tenés el sentimiento con alguien y luego de repente enterarte de algunas cosas un poco difícil. Le puedo llegar, comprendo. Roselin, te enteras muy rápido, ¿eh? Te enteras muy rápido tú. Me cago en esta. Creo que me falta bastante. Sabes que soy muy negativo yo, ¿no? Ah, mira, se le han quitado la gana de pegarme. Atrévase. ¿Seguro? Oye, Víctor, tengo que contarte una cosa. No, coméntame. Creo que ha presentado ciertos sentimientos de gracia a usted, esa señora de la guía. ¿Qué estás contando? Nada. Le estaba contando lo de la cama. Lo del sentimiento ese de seguridad. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que me entiende que es un sentimiento normal. Sí. Es como el compañerismo. O loco cuando en la Primera Guerra Mundial el clave me trae igual y fue una piñada. Es como el sentimiento de... 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 saber que hay algo más importante en uno mismo. Es igualito. Sí. No se podría decir. Lo que dices es que sí, Roselin. Hay que decir que esa se la ha ganado. Y quizá ahí se ha pasado un poco. Víctor, le gustas a Roselin. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué Víctor no está como para que le digan eso? ¿Qué Víctor no está como para que le digan eso? Buena Pues Yesssss Víctor Como yo Amo a calmarnos Relájate Víctor Ya aunque sea ¿Qué dicen los dados? ¿Cómo se lo ha tomado Víctor? Normalmente En cualquier otro momento Se lo tomaré a bien Por un montón de cosas Que se ha ido enterando Víctor no está en el mejor De los humores Por nada Cuarenta y siete Puedo Puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Normalmente se lava en el río siempre, ¿eh? Es que quería dejar al caballo ahí. ¡Gracias! Vale. Pues a ver, ¿qué pasa? Me cago en la puta. ¡Gracias! 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 No, no estoy entendiendo nada Señora, ¿Has visto Telegrama? No he podido Pues tenemos que... Bueno, tú estás de servicio, ¿no? No, no, ahora mismo no Es que la señorita Morgana me ha invitado a su cumpleaños Y tenemos que ir Qué fuerte todo La verdad es que sí Vale Sí, he escuchado yo también un montón de caballos Por eso había salido, ¿verdad? Porque yo... ¡Gracias! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te puedo preguntar? Nada, que hemos contado al señor Ekatu de Pachesu que nos costó. Sí. ¿Quién compró? Y... ¿Está usted bien o...? Sí, pero espero que no se le vaya ningún nombre en la conversación, ¿eh? Que venga a decirme algo. La dejo más cara que una zanahora. Si intenta tocarla, ya sabe lo que pasa. Vamos. Cuando todo digo, bueno, me voy. ¿Qué ha pasado? No, que está el pobre aquí que está todo el mundo hablando por esto. Ah, no se preocupe. No sé, yo por si acaso, por si estáis discutiendo. Malamente. ¿De qué íbamos a ir discutiendo? No sé, ahorita soy muy serio a todo y digo, me voy. Ah, no, no. Es que he tenido mala tarde y mala noche. Déjame estar ahí. Bueno, no pasa nada. Todos tenemos días malos, ¿no? Sí. ¿Quieres que te saque aquí? No me digas unas caricias, señora. Fue feo. Vengo de...